qué onda mis bodgericultores estamos aquí en este su canal bodgericultores world y pues nada chavos nada muy feliz y muy contento de que pues hice esta este vídeo con diferente a los que he estado subiendo porque creo que es un tema que si necesita como de irnos paso a paso y entonces invertí muchas horas espero les agrade les guste a todos ustedes y pues nada el vídeo de hoy se llama los colores de los periquitos para dummies y pues bienvenidos y comenzamos muy bien chicos vamos a empezar a hablar sobre el color de los periquitos y bueno pues los colores de nuestros periquitos se definen por cuatro puntos que son sumamente importantes el primero es la línea de color el número 2 es el factor de oscuridad posteriormente vamos a tener el factor de color y al final pues vamos a tener las mutaciones verdad que es algo que todo mundo que nos dedicamos a este hobby nos encanta y pues estos cuatro puntos son los que en conjunto nos van a dar como resultado pues toda la gama y variedades de colores que tenemos nuestros periquitos la imagen que puse ahí la imagen que puse ahí es solamente y meramente ilustrativa esos periquitos no existen que está modificada la imagen está editada y pues para que no se la vayan a creer verdad ahora bien les voy a explicar las líneas de color chicos en las líneas de color tenemos pues las bases tenemos dos ramas verdad tenemos la línea verde que es la línea ancestral es la que vamos a encontrar en el estado salvaje que es dominante y más adelante les voy a explicar lo que significa dominante y tenemos la línea azul que es recesiva también ese término se los voy a explicar en una imagen más adelante de esta presentación bueno pues ahora vamos a empezar con los factores de oscuridad que tenemos en la línea verde en las dos líneas tenemos periquitos sin factor de oscuridad o non factor tenemos periquitos con un factor de oscuridad uno un factor de oscuridad o simple factor y vamos a encontrar periquitos con dos factores de oscuridad double factor pues aquí les presento un ejemplo de cada uno de estos periquitos de la línea verde en la línea verde pues sin factor de oscuridad vamos a tener al verde césped que es la primera imagen que tienen del lado izquierdo de su pantalla la imagen que tienen en medio es el periquito verde laurel este tiene un factor de oscuridad y en la tercera imagen la imagen del lado derecho de su pantalla tienen al periquito verde olivo que como ven es un periquito más oscuro ya un periquito como tipo verde militar no a mí me recuerda como que era ese show de los militares y acá bueno este es el periquito verde oliva que tiene dos factores de oscuridad ahora chicos vamos a explicar los factores de oscuridad en la línea azul que la línea azul es la favorita de muchos a mí me gustan las dos líneas pero sí sí tengo que reconocer que tengo una debilidad especial por el color azul entonces también me uno a la gran lista de fans de seguidores de la línea azul va a ocurrir exactamente lo mismo vamos a encontrar en la línea azul periquitos sin factor de oscuridad con un factor de oscuridad y con dos factores de oscuridad y el primero sin factor de oscuridad pues es el azul cielo el más clarito de todos los azules después con un factor de oscuridad vamos a encontrar al azul cobalto que este es mi favorito los azul cobalto me encantan y al final vamos a encontrar al azul malva que es un azul como grisáceo ya una combinación así como que dándole al gris y así ese es el azul malva ahí tienen los ejemplos las imágenes espero les guste y pónganse abusados si tienen alguna duda o algún comentario háganmelo saber pues en la sección de comentarios de este video verdad chicos no se vayan a quedar con sus dudas aquí pregunten y les contesto y si no me sé la respuesta pues la investigo y aprendemos juntos chavos muy bien ahora entramos a los factores de color aquí en los factores de color vamos a ponernos bien bien abusados chicos yo les puse tres el caso del canela si bien tiene unas estrellitas unos asteriscos ahí al lado porque ese es un caso especial vale chicos pero bueno pues vamos a vamos a empezarle a dar no vamos a empezar a desmenuzar esta información los factores de color tenemos tres factores de color este y que van a influir pues en en las combinaciones que tenemos de los colores de nuestros periquitos el primero tenemos el canela el canela es es un factor de color recesivo y ligado al sexo más adelante les explico qué significa esto se caracteriza porque tiene marcas y perlas color marrón si se ven ahí tienen un periquito en línea verde pero si le ven todas las marquitas las onditas las plumitas negras que normalmente tiene un periquito clásico este no las tiene negras y ven las tienen como color cafecito color arena color camellito algo así no de esa familia por eso se le llama canela el siguiente factor de color que tenemos es el gris y el gris es un factor dominante que se puede presentar de simple o doble y se caracteriza porque tiene las gulares que son las gulares chicos muchos no van de saber pues todos iniciamos así verdad las gulares son las manchitas de color que tienen en los cachetitos en las mejillas tu periquito ahí con una flechita roja te estoy señalando cuál es la gular se ve una manchita y gris si lo alcanzas a ver bueno ahí te va a indicar que tu periquito es gris porque las gulares van a estar grises y la cola es negra luego nos vamos al factor de color violeta el violeta también es un factor dominante y se puede presentar en forma simple o doble como vas a reconocer que tu periquito es un periquito con factor de color violeta porque su gular la cual te estoy indicando con una flechita amarilla pues es violeta así de simple verdad y bueno les voy a explicar otro ejemplo con el gris vale pues aquí estamos con el gris estos ejemplos los dos los dos son periquitos grises uno es el primero el que está del lado izquierdo pues es más que evidente que es gris verdad porque le ves todo el cuerpo de color gris y el del lado derecho es tú lo ves verde pero también es gris y me vas a decir oye no friegues verdad no ya te fumaste tu churro de seguro pero no no estoy viajado chicos este es un periquito gris de línea verde cómo saben que y el primer periquito es un periquito gris de línea azul cómo saben cómo lo reconocen porque en el primer caso el que tú ves gris en este momento es un periquito de línea azul y al presentarse el factor gris en la línea azul pues el perico adquiere una tonalidad grisácea en su cuerpo no pero eso eso es como que lo de menos lo importante es que su gular la cual te estoy señalando con una flechita sus dos gulares van a estar grises y el segundo caso aunque tú lo ves verde como el color de su cuerpo sabes que es gris o que trae el factor gris porque también sus gulares son grises se los pueden ver ahí se las marque también con la flechita pues ahí te das cuenta que tu periquito pues es un periquito gris en línea verde muy bien chicos si hasta aquí les está gustando el vídeo les está sirviendo la información y pues les agradó en general solamente les pido un pequeño favor así como cuando dicen que por ahí que el aplauso es el alimento del artista pues el alimento de los que compartimos contenido en a través de las redes sociales pues es bien sencillo a nosotros no nos quieres ni que aplaudir nosotros somos más más este más sencillos menos exigentes me quitó el rollo no 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 a nosotros solamente nos sigues dando motor nuestra gasolina nuestro impulso para para seguir compartiendo y preparando contenido con todos ustedes de la siguiente manera suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada de nuestro contenido damos like compártenos a través de y síguenos a través de todas nuestras redes sociales cuáles son pues obviamente el canal ahorita me estás viendo por el canal de youtube pero en facebook tenemos la página que se llama botjericultores world y tenemos el grupo de facebook que también se llama botjericultores world les voy a dejar los enlaces a dichos grupos para que nos sigan nos compartan nos den like y nos comenten en la cajita de descripción de este vídeo y por favor a través de este vídeo de todas nuestras redes sociales déjenos sus comentarios díganos qué les gusta que no les gusta que les interesaría ver qué opciones para seguirles innovando y pues continuamos ahora chicos llegó la parte de las mutaciones las mutaciones todos los que nos dedicamos a este gran gran y hermoso hobby que nos inculca el amor por los animales la responsabilidad el cuidado la dedicación la paciencia todo lo que involucra tratar con un ser vivo la conservación también no dejemos de lado bien importante la conservación pues tenemos nos nos agrada mucho este tema de las mutaciones siempre andamos es que quiero un periquito de tal mutación quiero un periquito de esta otra mutación y muchos bueno los que van diciendo sin que es una mutación no bueno pues una combina una mutación es una son las características físicas que va a presentar tu ave o combinación de características físicas que puede presentar tu ave tenemos tres tres grupos en las mutaciones las vamos a dividir en tres grupos tenemos las mutaciones dominantes yo les puse un ejemplo de mutación dominante ven ese periquito perladito en línea azul muy bello y después tenemos las mutaciones recesivas yo aquí les puse una foto de este periquito que es un follow tenemos dos tipos de follow inglés alemán pero bueno esto lo voy a explicar en otro vídeo ya me estoy yendo por otro lado verdad y después tenemos las ligadas al sexo que yo les puse aquí un clear body entonces pues vamos a explicar cada una de estas vale muy bien chicos pues vamos comenzando con las mutaciones dominantes que es una mutación dominante pues es aquella mutación o aquella característica mejor dicho es una característica que al ser fuerte va a pelear su presencia digamos así que pelea el poderse demostrar no y ahí tenemos cuatro mutaciones dominantes les puse el clásico ahí también el periquito verde el clásico el periquito perlado tenemos los rostrales los rostrales son periquitos que tienen su carita amarilla este es un caso especial voy a hacer otro vídeo de los rostrales vale pero ahorita les dejo esa imagen periquito azul con la cara amarilla eso es un rostral y los píos dominantes también en el caso de los píos hay muchas variedades de píos y para eso voy a tener que dedicarles también otro vídeo no entonces chicos qué pasa con las mutaciones dominantes como les dije pelean su presencia pelean poderse mostrar al mundo entonces si tú cruzas dos periquitos clásicos todos te van a salir clásicos si cruzas dos periquitos perlados en teoría te deben de salir puros perlados si cruzas rostrales en teoría debería ser puros rostrales si cruzas píos dominantes en teoría tendrían que ser puros píos dominantes y por qué digo en teoría porque a ver yo sé por qué estás diciendo que en teoría porque porque hay mutaciones como les dije que son recesivas y que están escondidas en en los genes en la sangre de tú sabes que pues al ser recesivas ya les dije que están ahí escondiditas no se van a mostrar verdad se van a mostrar las dominantes si tú sabes de mutación dominante no portan no llevan en la sangre ninguna otra característica pues te deberían de dar nada más este puros dominantes no si tú te cruzas un periquito clásico con un perlado al ser las dos los dos mutaciones al ser dominantes pues te debe de dar periquitos de las dos variantes tanto clásicos como perlados si tú cruzas un perlado con un pío dominante pues los dos al ser dominantes van a pelear por poderse mostrar al mundo y vas a tener periquitos crías de periquitos perlados y dominantes y así sucesivamente va bueno chicos pues hemos llegado a hasta las mutaciones recesivas les voy a explicar que es una mutación recesiva es aquella que se va a mantener escondida en las aves ella esta mutación es como tímida digamos lo que le da pena mostrarse al mundo y la única forma de hacerla visible que se muestra el mundo pues es juntando dos este dos periquitos pertenecientes a alguna de ellas verdad alguna de estas mutaciones o en su defecto si tú no tienes por ejemplo bueno antes de en esta mutación en este grupo de mutaciones recesivas tenemos al diluido al pío recesivo al a las claras al fallo ya sea en inglés o en alemán y al a las grises bueno pues estos periquitos como les digo son de mutación recesiva y para que se muestren tú tienes que cruzar supongamos esto es un ejemplo diluido y diluido y entonces como los dos padres van a traer la genética de el recesivo pues vas a tener pollitos recesivos si tú cruzas este un fallo alemán con otro fallo alemán pues este debería debes de tener pollitos y fallo porque porque los dos papás están teniéndolo en caso contrario que tú no tengas este alguno de por ejemplo tú tienes un pío recesivo si tienes un pío recesivo y no tienes otro otro pío recesivo para cruzarlos pero dices híjole el creador fulanito me vendió un que es que pondremos me vendió un perlado que me dijo que portaba el pío recesivo entonces bueno pues ahí como el otro aunque expresa su dominante como trae genes de pío recesivo y tú lo juntas con tu pío recesivo que ya tienes bueno pues muy probablemente vas a tener la suerte de que al juntarse estos dos genes al encontrarse pues vayas a tener pío recesivos también como el otro sería el perladito sería un gen dominante también te va a dar este periquitos perlados pero bueno si porta el pío recesivo también corres con la suerte de poder tener unos periquitos píos recesivos esto como les dije el gen se mantiene escondido es penosito y entonces para poderlo mostrar a los demás lo tenemos que juntar con otro gen igual a él bueno chicos pues estamos ya casi por finalizar nuestro video del día de hoy y cualquier duda sugerencia comentario déjamelo saber en la cajita de los comentarios de este canal de aquí de este video perdón y pues vámonos rápidamente con las mutaciones ligadas al sexo ¿por qué son ligadas al sexo? pues ahora sí porque tiene que ver que si es macho o si es hembra en las mutaciones ligadas al sexo tenemos al hino recordemos que en el grupo de los hinos tenemos al lutino que es el que tú estás viendo en tu pantalla amarillo con ojos rojos al albino que es blanco con ojos rojos y al marfil o cremino que es como su nombre lo indica un amarillo pálido con ojos rojos para que los hinos sean hinos deben de tener sus ojitos rojos tenemos a los opalinos que ahí lo estás viendo en tu pantalla tenemos a los lace wind tenemos a los canela y tenemos a los clear body ¿qué pasa? porque depende mucho del sexo en estas mutaciones ¿por qué? porque el macho aparte de que es visual por ejemplo si tú tienes un macho canela él aparte de demostrarlo de que tú lo estás viendo que es canela se le va a heredar esta característica a sus crías ¿de acuerdo? o puede que tengas un macho que no lo veas tu canela pero que porte el gen de los canela y las hembras las hembras solo son visuales desafortunadamente ellas solamente las podemos ver podemos ver sus características pero no son portadoras esto significa que no lo heredan a su descendencia híjole Yusel y aquí ¿cómo le hago entonces para poder tener más periquitos canela? ¿cómo le haces? pues tienes tu periquita canela te debes de conseguir un macho canela entonces macho canela más hembra canela pollitos, bebés periquitos, canelas Yusel solamente tengo la periquita pues te consigues un macho de cualquier otra mutación que sea portador de canela lo consigues con tu creador de confianza y entonces macho de X mutación portador de canela más hembra canela también te va a dar bebés canelas aquí se acuerdan que en los factores de color les dije que el canela es un caso especial ¿por qué les digo que es un caso especial? ¿por qué? porque el canela es considerado como una mutación más que como un factor de color entonces está como que en esa tablita entre soy o no soy pero pues pertenece a los dos grupos pero se recarga más en esto, es más una mutación que un factor de color y pues así está esta situación de las mutaciones ligadas al sexo depende mucho del sexo de sus aves y bueno chicos pues hemos llegado al final de este video muchísimas muchísimas gracias espero, espero haber logrado el objetivo que era darles como una introducción, un paso a paso para todos aquellos chicos que están empezando y que pues se medio pierden en este tema les haya quedado un poquito más claro si les gustó, les sirvió, conocen a alguien que les sirva su mamá, su papá, familiar, amigo, hermano, compadre, novio, novia, amante o lo que sea compartanselo entonces por favor si les gustó, les sirvió suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras plataformas ya se las mencioné en el comercial anterior compártanlo en todas sus redes sociales y coméntenos también y esto es todo nos vemos hasta la próxima de VOD YERICULTORES WORLD que igual district 1 se han entregado en la punta se han entregado en la punta